Hola amigos, bienvenidos a bordo. Les pedimos de favor tomar sus asientos, ajustar cómodamente su cinturón de seguridad. Estamos listos al encendido de motores y sin demora prevista. ¡Comenzamos! Bienvenidos a la apasionante mundo de la aviación, el día de hoy en FlyerSteam TV. Veremos cómo viven al límite aquellos paracaidistas que han convertido su pasión en un estilo de vida. También veremos una pequeña instrucción de cómo se prepara un paracaidista antes de realizar un salto al vacío. No te pierdas el aerotip de la semana y las historias que marcaron al mundo de la aviación mexicana en nuestra sección ¿Sabías qué? No dejes de ver lo que tiene para nosotros el Capi Roger. Esto es FlyerSteam TV. ¡Comenzamos! Bienvenidos a FlyerSteam TV, un programa dedicado al impresionante mundo de la aviación. Esta semana conoceremos lo que se vivió en el extremo aeroshow Chihuahua 2012. Conoceremos también cómo se prepara un paracaidista y los distintos tipos de salto que realiza. Tendremos también los testimonios importantes de algunos de los integrantes del Cuerpo de Rescate y Extinción de Incendios del Aeropuerto Internacional de Guadalajara, donde nos relatarán sus experiencias en este importante grupo de atención a urgencias. Sean bienvenidos a Chihuahua, México. Nos encontramos en el extremo aeroshow 2012. FlyerSteam arribó a la ciudad de Chihuahua, donde su escenario fueron los cielos de la presa El Rejón. Los pilotos se encuentran más que preparados para presentar sus pericias y acrobacias al público chihuahuense. Preparativos y ensayos son parte importante en la realización de un evento de esta magnitud. El error no tiene lugar para los experimentados acróbatas. Los asistentes llegan desde muy tempranas horas para no perderse de ningún detalle del evento, que por segunda ocasión llevaba la adrenalina y la gracia por el vuelo al público mexicano. Los globos comienzan a elevarse. El público en general también disfrutará de otras atracciones antes de colocar su mirada en el escenario principal, que es el cielo. Siendo nuevamente testigos, el estado de Chihuahua en la transformación del cielo, en un escenario acrobático completo. El escenario está listo para la llegada de sus actores principales. No se puede dar inicio a un evento de tal magnitud sin la participación de las Fuerzas Armadas Mexicanas, quienes nos muestran sus habilidades como pilotos y paracaidistas. Continuando el evento con la participación de Juan de Dios, con la presentación respetuosa de nuestra bandera mexicana. Fue impresionante el poder realizar un espectáculo aéreo de gran magnitud en el Parque Metropolitano Presa del Rejón, en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, México, donde los artistas fueron las poderosas máquinas maniobradas por algunos de los mejores pilotos aeróbatas de América. Chihuahua, Chihuahua, México, Chihuahua, México, se inauguraron oficialmente las instalaciones de la Base Aérea de Santa Lucía, situada en Tecámac, Estado de México, por el presidente Miguel Alemán. Esto es Flyers Team TV. Continúa con nosotros. Regresamos. Chihuahua, 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 México's best-kept secret. Esto es Flyers Team TV. Continuamos. Veamos ahora a Yaya, quien nos presentará a Raúl Sumano y Johnny Saavedra, mejor conocido como Super Johnny, quienes mostrarán cómo es que viven la pasión del salto en paracaídas y cómo es que lo integran a su vida diaria. Veamos también el tema tan interesante que nos tiene preparado para hoy nuestro pequeño amigo, Capi Royer. Continuamos aquí en Flyers Team TV. Ahora estamos aquí con Raúl Sumano. Hola. Que nos va a platicar cuál es su actividad, todo lo que hace aquí en esta Escuela de Paracaídismo. Nosotros somos Paracaídismo Guadalajara y, bueno, pues volamos todos los fines de semana en este lugar. Somos instructores de paracaídismo y tenemos aquí nuestro equipo, toda la gente que viene aquí, pues bienvenida para saltar y conocer lo que es la experiencia del paracaídismo. Les voy a explicar un poquito a la gente cómo es un salto en tándem. El salto en tándem es un paracaídas especial para dos personas. Va el instructor y el alumno juntos. Es un sistema que fue ideado para poder llevar a la gente como pasajera propiamente y experimentar la caída libre directamente. El paracaídas en tándem, yo lo he visto que es algo diferente. Es un sistema diferente en el que los paracaídas son de otro tamaño. Está adaptado para que enganche ahí el arnés del alumno. Es un arnés especial que se le coloca al alumno y se engancha al instructor. Entonces van unidos de tal forma en que los dos pueden maniobrar para salirse del avión y maniobrar el paracaídas ya junto una vez abierto. Desde hace muchos años siempre hemos tenido actividades de paracaídismo aquí en Guadalajara. Cuando se empezó a generar la idea del Flyers Team, pues éramos un grupo de entusiastas en el que por el gusto de volar nos reuníamos a hacer eventos. Y de esos eventos surgió la idea con el Capitán Roger de hacer esto que ahora es Flyers Team. ¿Cuál es su experiencia más emocionante, la que lleva más guardada en el corazón? Ver volar a mis hijos en el túnel de viento. Eso como que me da mucho gusto que la manera de introducirlos a través del túnel de viento pues es algo placentero y verlos salir con la sonrisa, eso me da mucho gusto. El túnel de viento es un espacio cerrado en el que se produce una corriente de aire a una velocidad tal que se equipara con la caída libre, más de 200 kilómetros por hora. Cualquiera, desde los niños, tú puedes ver videos ahora en el internet, niños de 3, 4 años que están volando ahí. ¿Es como para perfeccionar, digamos, la posición, para hacer maniobras? Se puede usar para eso, pero también se puede usar como una experiencia del vuelo. Entonces la gente puede experimentar el vuelo sin tener que saltar de un avión. Ah, qué bien. Sí. ¿Y algún riesgo? Que te guste, que te vuelvas adicto. Sí, me imagino. ¿Algo más que quisiera comentarnos? Bueno, pues invitar a la gente que vengan a conocer, que vengan a experimentar el vuelo. Es, creo yo, lo más cercano a volar. Y bueno, pues invitados están en el sistema Tandem. Es algo muy seguro. Y visítenos, paracaidismoguadalajara.com, Flyers Team. Y bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Raúl Sumano de Paracaidismo y esto es Flyers Team TV. Hola, amigos de Flyers Team TV. Estamos aquí con Juan Manuel Saavedra, alias Super Johnny. Y queremos que nos cuentes, por favor, cuál es tu actividad, qué es lo que haces aquí. Pues mira, aquí estoy como instructor de salto Tandem. Dentro del paracaidismo, pues he abarcado las diferentes especialidades del paracaidismo. Lo que más hago es el salto base. Quizás una de las más peligrosas, más riesgosas, pero es en la que más me he destacado a nivel del mundo. Y sigo practicando hoy por hoy a mis 54 años. ¿Cómo defines o cómo les explicas a todos nuestros amigos salto base? B quiere decir building. A, antena, S, span, puente y E, earth, cañón o acantilado. Entonces son las cuatro siglas de los objetos que hace un saltador base. Mi primer salto lo hice el 29 de agosto de 1975. Acabo de cumplir 38 años de saltar de avión. Y saltar de objetos fijos como edificios, puentes, torres y acantilados llevo aproximadamente 26 años. En abril del 87 hice mi primer salto en Buenapur, California. Ahí salté de una antena de radio AM de 700 pies. Y ahí empezó mi experiencia del salto base. ¿Y cuántos saltos llevas en salto normal y cuántos en salto base? Pues mire, en salto normal yo creo de llevar cerca de los 10 mil. Durante esos saltos he estado en 13 récords mundiales. He saltado hasta con 300 gentes en caída libre. Bueno, me tienes aquí con la boca abierta así literalmente. Pero a ver, dinos cuál es el salto que más te ha impactado, que más lo te recuerdas, que por algo te dejó marcado. Y uno de los que recuerdo con muchísimo cariño es un salto que hice en la Alameda Central, en México. Fue el cumpleaños 82 de mi papá. Estaba hospedado ahí en el hotel. Subí, le dije, ¿estás listo? Vas a ver un salto de aquí del edificio. Él me vio saltar de avión muchísimas veces, de edificio nunca lo había hecho. Y ese día en su fiesta, después de la fiesta de 82 años, salté del edificio, el Hilton, el hotel. Caí ahí en la Alameda, tiene 27 pisos. Estaban mis tres hijos y mi papá y yo. Y ese fue un salto muy especial para mí que hoy por hoy lo sigo guardando en el corazón. ¿Cuánto vive de estatura? De alto, son 27 pisos, es muy poquito, menos de 100 metros. ¿Cuánto tiempo duras en abrir el parácter? Lo abres en uno o dos segundos, en menos de 15 segundos estás en el piso. Es rapidísimo el salto. Por ahí alguien dijo que debes de soñar como si fueras a vivir eternamente y debes de vivir como si fueras a morir hoy. Y así es como vivimos nosotros. ¡Hola! Yo soy Johnny Saavedra y esto es Flyers Team TV. ¿Y lo que hago? Me desabrocho, me paro. ¡Hola amigos! ¡Bienvenidos! Hoy ingresaré a la cabina del IR y les mostraremos algunos de los instrumentos de vuelos primarios en un avión. ¡Comenzamos! Los instrumentos de vuelo primarios de un avión consisten de una serie de indicadores electrónicos o barométricos, mediante los cuales el piloto puede mantener control seguro de la aeronave, en caso de no contar con referencia visual del terreno y la atmósfera. Indicador de actitud u horizonte artificial. Es un instrumento que muestra la actitud o posición del avión respecto al horizonte natural del terreno y el cielo, proporcionando al piloto una referencia inmediata de la posición del avión en sus alas y en la nariz. Velocímetro. Es el indicador de velocidad aerodinámica o de impacto del aire. Este instrumento mide la velocidad relativa del avión con respecto al aire en que se desplaza, y su indicación puede estar en millas náuticas por hora llamados nudos. Indicador de velocidad vertical. Este instrumento permite medir el régimen de ascenso o descenso del avión desde el despegue, el vuelo de crucero, el descenso y aterrizaje. Vaya, todos ellos son muy importantes. En verdad que son de gran utilidad los instrumentos primarios para un piloto. Por el momento ha sido todo. No olviden visitarnos la siguiente semana. ¡Adiós! Regresamos. Esto es FlyerSteam TV. Continuamos. ¿Ustedes saben cómo se preparan para caidista? Pues bien, veamos los pasos que tiene que seguir antes de efectuar un gran salto al vacío. Hola amigos, soy Aya de Ovaldía. Esta vez nos dimos la oportunidad en FlyerSteam de venirnos a meter a una escuela de paracaidismo. Estamos aquí escuchando cómo están dando las instrucciones. Vamos a ver cómo lo hacen. Bueno, qué bueno que están aquí con nosotros. Bienvenidos a Paracaidismo Guadalajara. Venimos con amigos y venimos a pasárnosla súper bien. Tenemos que poner énfasis en ciertas cosas para que el salto sea perfecto y la experiencia sea muy agradable para todos ustedes. Inmediatamente cuando salimos del avión, la aceleración es increíble. Es tan rápido que pasa todo esto, que por ustedes a la hora que abre el paracaidismo, ¿sentiste? Sí, pero fueron como 8 segundos. No, no es cierto, fueron 30. Pero nuestro cerebro no está acostumbrado a reconocer cuando la velocidad es así de rápida. La posición que debemos adoptar es poniendo el centro de gravedad que está aquí aproximadamente lo más adelante posible. Gracias por ver el por último. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Los invitamos, vengan. Conozcamos a Juan Zulbarán, mejor conocido como Juanito Adrenalina, quien es integrante del equipo Tech Jumpers y también integrante del equipo de Flyers Team. ¡Hola amigos! Estamos preparándonos para el aeroshow Chihuahua. Chihuahua. Fotógrafo de profesión, amante del vuelo y la adrenalina, un experto en paracaidismo. Un experto en paracaidismo. Cuando se coloca su traje Winsuit, no hay quien lo detenga al momento de saltar, siempre intentando rebasar los límites de la emoción y la adrenalina. Intentando llegar más alto y caer más rápido, ha logrado un salto de 50 metros de altura y rebasado los 3 minutos en caída libre a gran velocidad. Saltando desde un avión, de un helicóptero, de un trike, de una montaña o de un puente. Él no deja ir la oportunidad para romper nuevos récords. No existe lugar ni momento que no se pueda aprovechar para realizar un gran salto. Siempre acompañando al Flyers Team en cada una de sus presentaciones en la República Mexicana. Logrando llegar al límite de su actuación para poner muy en alto este deporte donde la adrenalina y la sangre fría son el elemento importante del éxito. Juan Zulbarán. Juan Zulbarán. Una estrella de Flyers Team. El mejor, ¿eh? Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Tere. Bienvenidos a la sección de Aerotip. En caso de viajar con pequeños, le recomendamos lo siguiente. Los niños menores de 2 años no necesitan viajar con asiento propio, pero lo ideal es comprarle un asiento al bebé, sobre todo si el vuelo es largo. Y por último, algunas compañías ofrecen cunitas para que el bebé pueda dormir durante el vuelo. No te olvides de preguntar si tienen alguna disponible para tu comodidad y la de tu bebé. Yo me despido, mi nombre es Tere. Siga con nosotros en su programa Flyers Team TV. Esto es Flyers Team TV. Regresamos. Sotol Hacienda de Chihuahua. Descúbrelo. Esto es Flyers Team TV. Continuamos. Conozcamos un poco más del Cuerpo de Rescate y Extinción de Incendios del Aeropuerto Internacional de Guadalajara y veamos algunos ejemplos e interesantes relatos de servicio y valentía que nos tienen algunos de sus integrantes. Hola, mi nombre es Julián Cárdenas. Soy técnico en urgencias médicas y bombero de este Cuerpo de Rescate y Extinción de Incendios. Mi nombre es Julián Cárdenas. Estoy en el Cuerpo de Rescate y Extinción de Incendios del Aeropuerto. Ahorita estoy desempeñando la labor en una de las unidades de extinción. Mi nombre es Ángel Martín González Moreno. Soy jefe de turno del Cuerpo de Rescate. Mi labor dentro de esta área es organizar al personal dentro de las labores en las que corresponde cualquier tipo de incidente, así como capacitarlo. Tengo la labor de llevar a cabo que el personal realice la coordinación adecuada para la operación y extinción de incendios durante cualquier servicio que se genere dentro de lo que es la instalación aeroportuaria. Para poder ser operador de una de estas unidades llevamos una capacitación especial de vehículos de extinción en la cual nos enseñan todos los aditamentos y herramientas que tiene cada equipo para poderlos manejar en caso de una emergencia. Aquí nosotros preparamos lo que son simulacros. Llevamos capacitación constante durante todo el año y organizamos cualquier movimiento para que el personal esté debidamente capacitado. Tenemos una norma internacional de la NFPA, que es la Mildo, para operadores de vehículos de extinción de incendios de aeronaves. Bueno, durante una operación de un servicio de emergencia dentro del aeropuerto, la coordinación sería de que cada unidad de extinción, ya siendo que la unidad preparada con mayor tecnología, va a ser la que estará capacitada para extinguir el incendio como tal. La siguiente unidad que entre en apoyo es la que va a realizar una prevención para que se pueda realizar la evacuación como tal y el rescate de las personas que queden atrapadas en el lugar. Cada turno tenemos que revisar los equipos. Se hace una revisión turno a turno. Se le revisan fluidos, que los agentes de extintores estén en óptimas condiciones. Nosotros al recibir una emergencia por parte de la Torre de Control, comunicarle que el departamento se encuentra en emergencia para de ahí solicitarle todo lo que es apoyo o equipo necesario para la atención de la misma. Yo tengo aproximadamente siete años en el medio. Yo ingresé a este cuerpo de rescate en enero del año 2012. Bueno, el compromiso al operar un vehículo de este tipo es muy grande, ya que se abarcan muchas cosas, tanto la seguridad del personal que va a bordo, la seguridad del vehículo y la seguridad de las personas a las que se le está prestando el servicio de emergencia. Mi experiencia trabajando este tiempo dentro del cuerpo de rescate y existencia de incendios aquí en el aeropuerto ha sido muy satisfactoria, ya que he conocido un área distinto relacionada a las emergencias. Es un orgullo pertenecer a este cuerpo de rescate. Poco se conoce, tanto en el ramo de las emergencias como bombero, como persona que a veces no sabemos qué tanto es la labor que se realiza dentro de un aeropuerto. Nosotros somos parte del cuerpo de rescate y extinción de incendios, y esto es Flyers Team TV. Amigos, estamos en la aproximación final. Les pedimos permanecer en sus asientos hasta que el programa se haya detenido completamente. Recuerden que tenemos una cita semana a semana para ver más temas de interés relacionados con la aviación. Esto fue Flyers Team TV. Agradecemos al Grupo Aeroportuario del Pacífico, GAP. AirLink Air Ambulance Agradec aldecer en sus asientos de interés ISIS. Agradecld� en sus asientos de interés이었itos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.